Bueno, continuamos conversando con Trino Hurtado, médico, veterinario, productor agropecuario de el Estado. Marina, me estabas contando que, bueno, te sientes en Caracas feliz porque puedes echar gasolina y que ya tenías dos años, ustedes tienen dos años con un tema irregular. Mira, Vladimir, es una cosa tan terrible el problema de la gasolina, ¿no? Que ya no basta con echarle la culpa a nadie, porque ya sabemos que es culpa de la situación del gobierno. O sea, es una situación que nos ha traído como consecuencia grandes penurias dentro de nuestros sectores a nivel nacional. Pero ya uno se cansa de esto porque, oye, vale, es un gobierno sordo. Entonces, pelear con un gobierno sordo, nosotros estamos creyendo en lo que realmente están haciendo nuestros diputados. Y yo creo en el trabajo que ellos vienen haciendo y estoy confiando en que lo que van a hacer, pues, va a ser lo mejor para Venezuela. Pero esto ha traído como consecuencia que la producción láctea, digamos, el desarrollo agropecuario disminuya. Es posible que nosotros duremos, o nuestros productores duren cinco y seis días humillados en una cola para echar gasolina. Ajá. ¿Y qué pasa con esos productos que vienen en ese camión, por ejemplo? O si tienen los que producen hortalizas, que van a viajar a Caracas y tienen que... ¿Cómo funciona eso? Bueno, esa gente se viene ya para acá. De allá hacen cinco días de cola, ponen full su carro, ¿verdad? Y de allá agarran y se vienen con cuatro o cinco pimpinas vacías para llenarlas aquí para ellos tener allá, para volverse a venir. Porque prefieren llenar aquí. Es más fácil comprar la gasolina aquí, que te llenen una pimpinita y... Ajá. ¿Y el efecto que eso tiene sobre los productos que traen a Caracas, por ejemplo? Eso produce que el costo aumente. Esos costos aumentan. Mira, Blay, mira, ya están vendiéndote un litro de gasolina en 3.000 y hasta 4.000 bolívares. Un litro de gasolina. Cuando tú aquí llenas gasolina, no... Es más, tú le regalas 200 bolívares al bombero, porque bueno, ya la devaluación nos lleva palo abajo, la situación, ¿no? Pero tú le regalas 200 bolívares al bombero, el bombero va feliz. ¿200 bolívares vale la gandola? Una gandola de gasolina. O sea, y nosotros no vemos... Y lo más triste es que nuestras autoridades saben la situación que está pasando y que allí el bachaqueo está jugando algunas autoridades, no digamos que todos, porque hay gente muy honesta. Hay gente muy honesta dentro de las fuerzas policiales, dentro de nuestras autoridades, ¿no? Pero también hay otros que juegan con la necesidad de la gente. Por ejemplo, ese tema de las guías. A ver, el guiado es otro problema grave, pero no es solamente... El problema no es realmente el guiado, Vladimir. Es el certificado, es el aval sanitario. Ahí es donde está el negocio, en el aval sanitario. El aval sanitario. Si tú no tienes aval sanitario, no te pueden hacer la guía. Para el transporte, el traslado. ¿Y dónde es que está el problema allí? ¿Cuál es el guiso entonces? Bueno, el guiso es lo que te estaba diciendo. Colegas que se prestan para firmar los certificados. ¿Para cuánto vale? Mira, méteme mil animales en ese certificado. Entonces te meten los animales y... Dame tanto por animal. Dame tanto por animal. Y entonces no prefieren ir al campo. Yo prefiero ir al campo porque a mí me gusta, hermano, llenarme de bosta. De a la cabeza y palpar los animales y sacarle sangre. Y tú cuando vas al campo, mira qué bonito te tratan los productores en la finca, hermano. Te ponen ese padre plato de cuajada. A ti que te gusta la cachama. Una cachama guisada. O si no es cachama guisada, carne salada. ¿Has comido carne salada? Claro, cómo no. Ah, bueno. Y si no, un pisillo. O sea, qué bonito es ir a trabajar allá. Qué bonito es bajar al campo. Sentirse mano a mano con el productor y sonreír. Ver esa sonrisa de trabajo, de trabajador. Y nosotros los médicos veterinarios hemos abandonado el campo. Para sentarnos detrás de un... Escritorio. Escritorio a firmarnos. Vale. No puede seguir sucediendo esto. Tú estás haciendo profesión siempre. Sí, claro, siempre. Yo no he dejado de ejercerla. Desde que me gradué... ¿Cuál es la rutina tuya, por ejemplo, en un ato? Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo. Te puedo hablar del ato Matarrala, ¿verdad? Incluso aquí hay un matadero de ellos, del dueño. Un tipo muy trabajador, totalmente productivo. Ese ato, ¿verdad? La rutina es llego, se observan los animales, las condiciones. ¿Verdad? Si es que vamos a hacer un operativo de vacunación, encierran todos los animales dentro de los corrales de hierro. Observamos, vamos distribuyendo o clasificando para que nuestros animales no se nos golpeen. Porque el toro, siempre si tú metes novillas con toro, pues el toro se va a montar encima, va a estar golpeándola. Siempre metemos todas las novillas, se vacunan ellas unas a otras. Cuando es proceso de palpación... Y los toros se vuelven como locos. Se vuelven locos ahí, entre ese novillero. Bueno, y así vamos viendo y vamos observando las condiciones, tanto del pasto, cómo está la distribución de los potreros, ¿verdad? De qué manera, cuántos animales tenemos por hectárea, para así garantizar de que nuestros animales están comiendo. Por ejemplo, acá en Venezuela, en mi zona, un 1.5 hectáreas para un animal. Sin embargo, ahí podemos observar que ellas aguantan tranquilamente dos animales por 1.5 hectáreas, tranquilamente. A veces esa tesis que nos enseñaron en la universidad, que eran unas cosas muy conservadoras, se pueden manejar hoy en día de diferente manera por las rotaciones que se le hacen a los potreros. Mientras tú tengas organizado tu unidad de producción, pues puedes conseguir allí tranquilamente que tu unidad de producción te dé lo que tú necesites. ¿Ustedes tienen algún nivel allá, me imagino, de, por ejemplo, digitalización de datos, etcétera? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para el chequeo, la información que recogen del animal? ¿Eso va a una base de datos? Cada veterinario tenemos nuestra base de datos de la finca. Por ejemplo, la finca de Vladimir Villegas, vamos y la visitamos. Bueno, Vladimir tiene 50 vaquitas en producción, ¿verdad? De las cuales, bueno, ya tienen 3, hay 10, 15 que tienen 3, 4 años. Todas están marcadas, ¿verdad? Se marcan en la oreja, incluso se marcan en el labio inferior, en la parte interna, con la finalidad, uno dice, bueno, son tatuadas para ver el año y aparte en el lomo, ¿no? Se le ponen año, mes de nacimiento de los animales. Y uno va viendo allí cuándo va a ser la rotación de ese animal. Lo que tú me preguntabas en el segmento anterior, que cuánto tiempo dura un animal en producción. Bueno, parte de eso, eso allí se controla y todo se va, todo ese registro, ¿verdad? Organizadito se lleva dentro de la finca. Yo sé que tú también estás en la política, no hemos hablado de política, tú eres el secretario municipal de Primera Justicia allá en el municipio. Así es. Si, por ejemplo, a ti te llaman del gobierno para preguntarte, ¿qué recomendaciones darías tú a objeto de mejorar la situación en el campo hoy en día? Por ejemplo, si te llaman, en Varina, por ejemplo, que entiendo que hay prohibiciones de sacar ganado o ciertos límites. Sí, sí, hay limitaciones. Hay limitaciones. ¿Qué recomiendas tú como soluciones posibles a los problemas que tenemos en el agro? Lo primero es tratar de conseguir a nuestros productores la comodidad. ¿Qué es lo que pide un productor, Vladimir? Lo que pide el productor es que su vialidad esté al día para ellos sacar su producto. Y en este momento que se tecnificó, porque para el productor en este momento es tecnicismo tener luz en el sector, en el sector del campo, en la zona rural, pues ellos, mientras tú los tengas bien, eso es lo primero. Seguridad. Hay que darle seguridad a nuestros productores, Vladimir. Nuestros productores están siendo asediados por grupos irregulares, protegidos por este gobierno, que ellos lo saben, que están en la zona. Entonces, esos grupos irregulares hay que... ¿Allá continúan las FBL todavía, Marina? Por supuesto, eso está allá. Eso está allá. Eso está allá. Incluso nosotros hemos recibido hasta amenazas de manera personal. Pero uno ha conversado con ellos... ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? Bueno, porque uno difiere de las políticas del gobierno. Y que uno lo que quiere es que este gobierno se vaya por la situación que estamos viviendo los venezolanos. Porque lamentablemente día a día vamos más en retroceso. Ya mi pueblo, Vladimir, que es un pueblo pujante, un pueblo con una producción increíble, donde sacábamos productos, digamos, madera. ¿No has comprado una cama en Socopó? No, no. No, te voy a invitar. Es más, cuando vayas, le voy a hacer el llamado a todo mi pueblo para que te traigas una cama de teca, hecha ya en nuestro pueblo. Una hermosura. ¿Verdad? Todo eso se ha decaído. Nuestros artesanos, nuestros evanistas, se han ido del pueblo. Nuestro pueblo se encuentra en este momento en una soledad increíble. Nuestros comercios, que estaban trabajando de una manera normal y pujante, un pueblo tan pujante. Lamentablemente hoy en día está un pueblo solo, donde no hay electricidad, donde duramos más tiempo sin electricidad, que bueno, de lo normal, donde la gasolina no llega, donde duras tú cinco y seis días sin gasolina. Pero bueno, ya tenemos que terminar. Dale un mensaje de esperanza a toda esa gente de Socopó que te está viendo. Por supuesto, ¿no? Y el mensaje esperanzador, Vladimir, y no es solamente a mi pueblo de Socopó, es a toda Venezuela, que debemos luchar y apostar en momentos de crisis para salir adelante. Yo creo que juntos podemos lograr sacar a este país adelante y que este gobierno entienda de una vez por todas que lo que necesita Venezuela es producir, que lo que necesita Venezuela es salir adelante y que lo último que debemos perder nosotros como venezolanos, Vladimir, es la esperanza de que en Venezuela va a haber un cambio y un cambio para todos los venezolanos, no para un sector, sino para todos. Te agradezco mucho que hayas venido, Primo. Primo Hurtado, muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión con Brula Internacional. Será hasta la próxima. ¡Gracias!